Exacto, hay familias que con un granito de arena... Ser solidario no se aprende, se hace. Sí, forman una montaña, con un granito de arena forman una montaña. Con los buenos gestos, y seguimos hablando de estos buenos gestos, personas solidarias, personas que están dispuestas siempre a ayudar a quien más lo necesitan. Es el caso de Dante y Andrea, dos personas de un matrimonio que vive en la sexta sección, hasta allí fuimos a su vivienda y colocaron un cartel especial en su casa, distinto al que puedan colocar todas las casas, todas las viviendas y todas las familias de allí, de la sexta sección de capital. Estamos hablando de una casa ubicada en calle Huarpe, entre La Prida y Molde, se ve concretamente. Allí usted va pasando y se encuentra con un cartel que dice, si necesita algo calentito, toque timbre directamente. ¿Saben qué le dan? Un café y una tortita. ¡Qué lindo gesto! Sí, y se levantaron una mañana y decían, ¿con qué podemos ayudar para que realmente nos sintamos bien? Necesitamos ayudar. Bueno, se levantaron una mañana, ahí está Dante como lo pueden ver en imágenes, y colocaron este cartel. Y se asombraron porque empezó a llegar la gente, les empezaron a entregar café con leche, incluso familias, matrimonio con sus dos hijos y se llevaban el café con la tortilla. ¿Qué cantidad de gente pasa por día si tienen un número? No tienen un número, pero pasan muchas personas, nos dicen bien temprano, por allí ayudan a las personas que barren las veredas, ayudan también a las personas que están juntando quizás cartones, personas que se encuentran en situación de calle, que se acercan a la vivienda. Hicimos nota con Andrés, con Dante, digo, y le preguntamos, ¿cómo es este día a día de ayudar? De un día para otro decidieron tener este buen gesto. Lo hacemos por ese motivo, para la gente que anda barriendo veredas, recogiendo cartones, sabemos que salen con los niños, y bueno, nos da la iniciativa de por lo menos ayudarlo con esta manera, ¿me entendés? Hasta el momento se han acercado muchas personas. Sí, 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 hemos tenido gente que ya viene, directamente viene, tocan el timbre y esperan un ratito, nosotros les preparamos, y bueno, se van contentos porque con esto frío por ahí, ellos necesitan, ¿viste? Dante, nos decía tu mujer que incluso familias con niños. Familia con niños, sí, vienen, es increíble, vienen, tocan el timbre, piden algo, si tenemos ropa, que en barrio vereda, pero nosotros no podemos ayudarlo con eso porque en realidad les damos mucho, pero esto nos pareció increíble porque ellos toman, se van calentitos con este frío. Bueno, realmente un gesto para valorar y para que muchas personas lo multipliquen, ¿no? Claro, sí, nosotros, o sea, si podemos nosotros, todo el mundo puede. Así que, bueno, ese era el motivo. Nació por una cuestión de bondad, nada más, ¿me entendés? Nació una idea de mi esposa y dijo, yo necesito ayudar de otra manera, no con un par de medias y unos guantes. Entonces dije, bueno, fíjate, y ella se fijó, buscó, hurgueteó con mis hijas y encontró la manera. Siempre hay una manera, ¿no?, para ayudar. Para aplaudir, horas y horas. Claro, por ahí uno a veces se queda en la intención y no da ese paso para hacerlo realidad, para concretarlo. Y esto, bueno, son mensajes o llamados de atención para todos que de alguna u otra forma rebuscando, como él decía, su mujer y sus hijas, ¿no?, empezaron a rebuscar y esta fue la manera que encontraron. Digo, todos podemos encontrar una manera distinta de ayudar hasta poder imitar esta, ¿no? Claro, y con qué poco se puede ayudar, ¿no? Con un café con leche todas las mañanas a personas que para ellas es importantísimo pasar y tomar un desayuno todas las mañanas. Nos decían, no sabíamos cómo ayudar y se nos ocurrió de esta manera, colgar un cartel. No tenemos mucho dinero, pero sí podemos ayudar con lo que tenemos. Y así es.